Hola chicos, vamos a nuestra plataforma a actualizar nuestro plan, nuestra tarjeta de crédito o cuenta Paypal. Vamos a ello. En actualizar ahora editaremos nuestra suscripción, licencia y cantidad de usuarios, la característica de nuestro plan, el monto a pagar mensualmente, editar nuestras opciones y aumentar nuestro plan. Coloquemos una opción de pago, ya sea tarjeta de crédito o Paypal. En factura visualizaremos nuestro invoice y datos personales. Seleccionemos un plan que mejor se adapte a nuestra necesidad, ya sea con pago mensual o anual. Ya tenemos un plan y un método de pago asociado, ahora editemos cada opción a nuestro beneficio. APIs, usuarios, database, refrescamientos, entre otros. Listo chicos, ya saben cómo suscribirse. Hasta luego.